¡Suscríbete al canal! Y me voy rápido al Monumental porque ahí está mi amigo, el gran Ignacio Goano. Nachito, querido, hacía falta la mini pretemporada. Se vio otro River, papá. ¿Cómo estás, Nachito? ¿Qué haces, Toti? Buenas noches. ¿Cómo te va? Un triunfo que para mí, en la escala, es nueve puntos de justicia y 8.50 de claridad. Un gran triunfo de River el de hoy. En el vértigo en el que se metió, para mí, fue revoltoso, hubo desorden, hubo falta de fineza en los pases. Pero cuando engranó, fue atosigante. Cuando ganó, fue brutal. Está hablando González Pires, Toti. Dale, dale, que metió un gol de cabeza fundamental, cuando River perdía 1-0 y no encontraba el juego. Dale. Trato de disfrutarlo al máximo, por ahí a veces pecar un poco de ansiedad por la falta de ritmo que vas perdiendo. Bueno, hasta ahí González Pires. Te pregunto, Nacho, González Pires, ¿es mucho menos que Pesela y que Paulo Díaz? Sí, para mí no, ¿eh? A ver, a mí lo que me parece es que los dos jugadores que vos nombraste tienen esa calidad de jugador de selección. González Pires tiene calidad de jugador de equipo, ¿sí? Sí, pero que te salgo la FAPASO y fue González Pires. Sí, sí, bueno, está bien. Yo creo que a ver, en los primeros 35 minutos González Pires se lleva la autoría, o a ver, a ver si un intérprete de todo lo bueno y lo malo que hizo River en el primer tiempo. Digo, las pelotas perdidas, el gol del empate, metió una asistencia, marcó, en general cuando pudo pasar mitad de cancha con la pelota, no la perdió. Fue partícipe de todo, de lo bueno y de lo malo que tuvo River en el día de hoy. Bueno, hablemos de la única manchita de la noche, Nacho, que en la fabostera de la que habla el Tano Santarciero, el segundo gol de River es con la mano, ¿no? Mirá, yo estoy acá en la cancha, estuve en la vellano alta, no lo llegué a ver, no pude ver todavía las repeticiones. Ah, no lo llegaste a ver. No, no, mirá, no, lo que dice la tele, y ahora lo estoy viendo. Esperá, esperá, yo ahora lo estoy viendo. Sí, sí, ¿y cómo lo tiene con la mano, Borja? Mirá, me parece que la pelota ya estaba dentro cuando Borja la tocaba con la mano. Bueno, Totti. Sí, lo que yo estoy viendo, sí, ¿no? Escandaloso. El Barre, el Barre, quien marca que es gol. Escandaloso. ¿El Guasón está? ¿Cómo te va, Totti? Buenas noches para todos. Esperá, pará, 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 pará que te presento, pará que te presento. Bueno, presentame con mis amigos de Santo Tomé, si el segundo gol de River, al final, el primer tiempo, fue con la mano o no. Presentame con Santo Tomé, el Guasón, por favor. Santo Tomé Créditos te ofrece préstamos a sola firma y con la tasa más baja del mercado. Visita cualquiera de nuestras sucursales o en internet. Conoce más en créditosantotome.com.ar Para demostrar una vez más que Vigliano es un verso, que es el mejor bar, hoy fue tendencioso el bar y tendencioso la gente de la televisión. Porque lo único que le preocupó marcar desde todo momento que la pelota había ingresado. Viste que hay veces que no te repiten la jugada. Bueno, lo único que le interesó marcar antes que marquen el gol, fue que el balón había ingresado, que de hecho entró. Lo que se obvió el bar, la clarísima mano de Borja cuando la pelota estaba en la línea. Le dio en el antebrazo, es clarísima la imagen, y yo no puedo creer que el supuestamente mejor bar de la Argentina no haya avisado al árbitro que vaya a revisar esa mano. Es increíble. Guasón, perdón, te interrumpa. Yo sentí lo mismo que vos. Yo estaba mirando el partido, y cuando veo, a ver, durante el primer tiempo, te muestran que la pelota entró. Ahora, curiosamente, llamativamente, en el entretiempo te muestran la imagen que la pelota entró con la mano. Claro, porque, viste que hay jugadas que a veces el barro la repite, según qué partido, para que desde el banco no la puedan ver. O se guardan una camarita. Claro, no la pueden ver. Hoy, la desesperación era mostrar el que había entrado. Ahora, se come en la clarísima mano de Borja. Yo no puedo creer el gol que le coló la River. Ni me quiero imaginar si hubiese pasado en otro lado. No, pero pará, quiero escuchar la indignación de Nacho Guano. Dejen de llorar un poquito. Pará, quiero escuchar a Nacho Indignado y al Tano Indignado pidiendo la renuncia de Beligoy. Pidiendo, por favor, que faci ser presidente de la AFA. Pero, perdón, yo, para mí, no, no es clara que la pelota no entra con la... Bueno, para mí, bueno, para Pipi es clarísima, para mí no es clarísima. La verdad, ¿qué querés que te diga? Ahí te la mando, Nacho. Para mí lo que se juzga es la intención y para mí no hay intención de Borja. No, no, no hay un gol, no existe intención. Bueno. Si pegan la mano y hay un gol, no existe intención. Es lo que dice el de la México. Nachito, así que no la des clara, Nachito. Para mí la pelota ya está adentro, cuando le pegan el antebrazo a Borja. No, está en la raya, Nacho. Bueno, ¿pero vos cómo sabés que es la raya? Tenés ojos de Superman. Ahí te la mando. Pero ¿qué tenés ojos de Superman? El Guasón es el hombre nuclear. Es el mismo ojo que tuvieron para el gol de Aguirre del otro día. No, pero... Tiene un ojo biónico. A lo que voy es. Tiene un ojo biónico el Guasón. No, no, si es ojo biónico es ojo biónico. Borja es el mejor periodista deportivo en la Argentina. Si es ojo biónico es ojo biónico. Vamos, Guasón, vamos a seguir con tu editorial, por favor. Pero es el mismo ojo biónico que tuvieron con la salida de la pelota de Aguirre del otro día. Mirá quién apareció. A ver, a ver, esperá. Esperá, Turquito, ¿vos qué viste, eh? ¡Mano! Turco, vos sabés que me llamas un amigo muy bueno oculista acá en la zona de Quilmes. Sí, contame. Me dijo que vaya Nacho a verlo que necesita urgente atención. ¿Qué, le hace descuento? ¿Lo atiende por la prepaga? Yo lo que estoy viendo acá, lo que me estaban dando pipi, la pelota ya está adentro cuando le pegan el brazo a bordo. No está en la raya, Nacho. Bueno, vos ve la raya y yo veo que está adentro. Turco, Turco, para vos lo de Nacho, ¿se soluciona con anteojos o lente de contacto? Yo creo que con este contacto puede andar bien, ¿eh? Chicos, bánquensela, bánquensela. Qué lindo son, Turquito, qué lindo son. No, lo que ocurre es que los notos nerviosos. En una semana juega River, este River, en la bombonera, y yo los entiendo. Está bien, que busquen mancha. Busca más. Busca más, decí que los primeros cinco minutos del segundo tiempo... Nachito, indignate con la fagotera, Nachito, por favor, te pido. No, yo no digo con la fagotera. Escuchame, hagámoslo el número de ayer. En River, en cuatro partidos, pateó ya al arco. ¿En qué posición está ahora? De River, de patear al arco. Noveno. Noveno pasó de 25 a noveno. Entonces, Gallardo, en un partido, pasó al nueve. Octavo, perdón, octavo por diferencia de la hora. Octavo. O sea, Gallardo, en un partido, superó... ¿Cuántos puestos subió? 9, 25 puestos. No, tres, estaba décimo primer. No, pero no, escuchá, no, no. En porcentaje, ayer estaba con Sarmiento. No, pero... Escuchame esto. Hasta ayer estaba último con Sarmiento. Pero para, 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 para. No vivimos el tema, por favor. Y hoy, con una fecha más... No tres diversos. No, no tres diversos. ¡Ustedes tres diversas! ¡No! Ustedes que después de la actuación de River de hoy... ¡Para, para, para! ¡Para un minuto! ¡Para un minuto! El turco... ¡Ojo, el vestuario del árbitro! A ver si va el presidente Atlético Tucumán a patear la puerta, Toti, ¿eh? Y admitimos... A ver, el turco y yo somos de Boca. Y admitimos el sábado que el gol de Boca fue ilícito porque se ha ido a la pelota. Ahora, ¿cuál es el problema, Nacho, de admitir que Boca metió el gol con la mano? Decirlo. Porque no, no, no es que admito, no admito. Ustedes están tan nerviosos y buscando tanta roña, una animosidad, que no se la bancan. Entonces no se la bancan, no se la bancan. Necesitan enamorarse de las ideas que tienen ustedes. Entonces, en menester, para seguir enamorado, hoy decir que Boca hizo un gol con la mano. Bueno, decime, Turquito. ¿Nacho? Sí, Turco, ¿cómo te va? Sí, bien, Nacho. Para el partido del 21, de la bombonera, venís con los lentes de contacto, ¿eh? Sí, 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 bueno, dale. Vamos. Decía una cosa. ¿Atiende particular, cobra en efectivo, loculista amigo tuyo, cómo es? Todo. Particular, obra social. Está acá muy cerca. Montevideo y Calchaty. Todo. Todo. Bueno, para vos, Turco, el gol de Borja con la mano, ¿mancha el 4-1 o no? Y cambia el partido, sí, totalmente, Toti. Cambia el partido, dice. Vos, Guayón, ¿qué decís? Y, Toti, si el partido... El otro día Boca iba 0-0, hace un gol no válido, y cambiaba el partido. Si acá está 1-1, y hace un gol no válido, cambia el partido. No es que hizo el cuarto gol, fue el 2-1. ¿Sabés que estamos... Están todas las 86.000 personas que se fueron de la cancha, están ahora amargados y van a volver a sus casas y se van a dormir rezando. Justamente porque Borja hizo un gol con la mano y está escuchando la radio más escuchada del fútbol. Y el programa más escuchado, y estamos diciéndole que el triunfo de River no existió porque hicieron un gol con la mano. Pero justamente porque somos el programa más escuchado... Nadie... Mirá, lo estamos viendo de nuevo. Lo estamos viendo de nuevo. Y a ver... El arquero no se queja. Tenemos que decir, la verdad. Yo lo que me pregunto, Guayón, lo que no puedo entender... Adentro, adentro. ¿Sabés quién le toca la pelota? El arquero del Atlético Tucumán. Pega en el palo. Le pega a Borja. Entra y la saca el arquero. Guayón, yo no entiendo lo que marcaste vos. ¿Por qué esta cámara me la mostraron recién en el entretiempo? ¡Gol! Y no los 45 metros cuando fue el gol. El antebrazo está en la línea, claramente. Acá lo están repitiendo. Cabeza. Palo. No, es con la mano. Ya entró, ya entró. No, no entró. La pelota ya entró, chico. Con la mano, es con la mano. Ya entró. No, 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 ya entró. Ya entró. La pelota ya había entrado. Está un metro adentro de la... ¿Cómo va a tardar la raya la pelota? No, está un metro adentro del árbol. No, me hicieron la lupa en ESPN. Está un metro adentro de ESPN. Oculista para Nacho. Muchacho, yo qué sé yo cuál es la tecnología de la lupa ESPN. ¿Qué hora de la lupa ESPN? Nacho, Nacho. En la Biblia es... Acá me llama el doctor Saldívar, el mejor oculista del oftalmólogo del país. Mendoza, el hombre de Mendoza. Yo tengo un psicólogo para ustedes. Sé que los puede atender también. Se paga el vuelo y se da un turno mañana. No hay ningún problema que me lo pase y yo les paso el psicólogo para ustedes. Así lo pueden soportar. Bueno... A mí me llama la atención que lo único que se preocuparon fue marcar que la pelota había ingresado, porque la pelota ingresó, y nunca la mano. Para que desde el banco puedan ver la tablet y le digan, fue gol, ¿eh? Fue gol. Ahora, yo te pregunto, el VAR... El VAR, porque... A ver, pará. Chicos, no desviemos el partido que jugó River hoy. Estuvieron... Y hoy, y hoy, y hoy, que dio una elección, ¿sí? Y que ganó su partido de ochocientos cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2025, estamos hablando de lo que vamos a decir, ¿nos vamos a detener realmente en Borja? Yo te puedo preguntar algo. Vos sos un tipo inteligente. ¿Por qué hace diez minutos la transmisión de TNT está votando la jugada de Borja? Porque es la duda. Es la polémica. Ah, hay duda. Pero pará, estamos polemizando. Yo no te estoy diciendo... Ahora reconoce la duda. No, fue dos minutos más y se que más. No, no, no. Yo entiendo que para ustedes les sea dudoso... Pero un minuto más, no sé que fue trampa. Se dice que no lo debió haber cobrado. Que la tengamos que hacer, que la tengamos que ver veinte veces. Ustedes la ven veinte veces, y la ven con mano de Borja, y yo la veo veinte veces, y digo que la mano fue cuando la pelota ya entró. Está bien, pero está mi amigo Pablo Gidea, que es un tipo serio. ¿Hace diez minutos la mano de Borja? Bueno, no, no, no. No la mano de Borja. La jugada en donde supuestamente Borja hace un gol con la mano. No es la mano de Borja. A ver, que Borja la mete... A ver, ¿la empuja con la mano o la empuja? Puede haber una duda si la empujó adentro o afuera. Bueno, listo. Bueno, está bien. Yo lo que planteo desde hace diez minutos, es que la duda que tienen ustedes, la pelota cuando toca en la mano de Borja ya está dentro del arco. Peleamos, me peleo contra Lupa y Espiguen, y me peleo contra Saldívar, y me peleo verbalmente, con quien me quieran decir. Que para mí la pelota entró y para usted la entró. ¿Para vos? ¿Para mí? Mano, en la línea la toca con el antebranjo. ¿Para vos turco? ¡Ah, al turco que le preguntaste a mí! Mano, ¿para vos, Zafarián? Manopla. Manopla. Bueno, somos... ¿Pero que es democrático esto? ¿Es por democracia? Abrazo grande a... Es democrático. Si cinco dicen que es mano... ...que está escuchando el programa, se va a trabajar a banana. Un crack. Y, bueno, le quiero dar la bienvenida al Tano. Tanito, querido. Bueno, bien con el Ayudín, ¿eh? Bien, se va a hacer el Ayudín al Monumental. Te felicito, Tano. Ahora es eso. Ahora vas a llorar por eso, ¿no? Antes era la pretemporada, el muñeco que no ganaba. Hoy se ganó, se gustó y se goleó. Y ahora hablás de Ayudín. No, bueno. Sí, pero el segundo gol, ¿qué hubo? Se la metió con la mano, Borja. No, no, ustedes dicen que la metió con la mano. No fue mano. ¿Vos qué decís, Tano? Que no fue mano. Y se notó el gol a la legua. Ni había que ir al VAR. Había que cobrarlo de una. ¿Y qué estás diciendo? ¿Falló Alinio? ¿Falló Zunino? ¿Fallaron todos? Todos. Ajá. Mirá vos. Mirá vos, qué bien. Y bueno, y después el resto de los goles, porque después River hace dos goles más. Y claro. Se ha inclinado a la balanza. Ah, ya está. Ya está. Ya está. Frente a uno de los mejores equipos del torneo argentino, ¿no? Entonces, ahora hay que sacarle, hay que restarle mérito. Y ahora vamos a decir que Atlético Tucumán es uno de los mejores. Y bueno, la tabla indica eso. Ahora, un poquito. Es difícil. Un poquito, entre lo que dijo Riquelme, echándole un centro a Tapia. Otro poquitito con esto que van a empezar a operar. Con el gol de Borja, se preparan porque tienen miedo. Te cuento algún funcionamiento. Hay que estar atentos con el árbol. Sí, tienen miedo. Te cuento algún funcionamiento. Que no te devuelva el pito. Te cuento algún funcionamiento de este tipo de cosas, Tano. Cuando River gana contra los rivales, que eran sensación, cuando juegan con River son los pitufos. Así te lo pido. Y así te lo pido. El muy buen Atlético Tucumán. El muy buen Deportivo Riesta. El muy buen. Cuando juegan contra River y pierden contra River. ¿Qué querés? No, Nacho. River bajó al campeonato. ¡No, Nacho! ¡No, Nacho! Nacho, Riesta te ganó, ¿eh? Sí, sí. Pero cuando fue el primer partido que River le gana. Y qué querés, Riestra. Con el gol de Borja lo bajó de la punta del campeonato, Nacho. Es que River ganó bien por cómo jugó, Totti. Pero el segundo gol fue trampa. Y después yo no sé con la... ¡No, papá! 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 Que le hicieron a Talleres, por el amor de Dios. ¡No, vos! Bueno, se había ido a la pelota, si lo dijimos acá. ¡No, no! ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Si a la Luft dijo que no se fue. No sé si hoy tiene alguna gorra de alguna otra mata, de Cociuco. ¿Qué? Porque no lo veo. Che, Tanito, ¿quién fue la figura de River hoy para vos? Bustos. La verdad que enamora. En los últimos 10 años, Bustos, Mercado y Montiel fueron los mejores laterales que consiguió River. Y me encantó. Me parece que hace todo bien y tiene un desgaste físico tremendo. Se aguanta los 90 minutos sin ningún tipo de problema. Viste que te había marcado que seguramente Gallardo iba a utilizar 7 titulares y 4 suplentes para hoy. Para el Superclásico a la inversa. Bueno, fue así. Y no me dio la sensación de que cuidara a mansalva a algunos jugadores de cara al martes. Fijate que los cambios los hizo tarde. ¿Cómo? Sí, para un hecho, ¿qué fue la figura de River hoy? A mí me gustó Acuña y que era de Víter. Sí, la jugada que hace Acuña en el tercer gol es una maravilla, ¿eh? Sí. Bueno, calidad, calidad individual. Hoy ya mostró... Enganche para adentro, enganche para afuera, pica el centro. Che, qué golazo de Colidio el último. Cómo la pica el segundo palo, tremendo, ¿eh? También. Hoy ya mostró Acuña por qué motivo había tanta expectativa para con él, ¿no? Gallardo recuperó a Craneviter. Sí. ¿Cómo lo viste a Craneviter, Tano? A Craneviter muy bien, pero a Craneviter ya lo veníamos viendo bien. Nacho Fernández sorprendió, porque Nacho Fernández, en la gran mayoría de los hinchas de River, con lo que hizo a lo largo de todo el año, medio que ya le estábamos soltando la mano y que lo veíamos más con la camiseta de gimnasia que con la de River. Y hoy sorprendió gratamente, ¿no? Sí, y siempre es importante porque, por ejemplo, Nacho ejecuta el córner del gol del empate de González Pírez. O sea, siempre el tipo, vos fíjate, también mete el centro del gol de Paulo Díaz con el hombro en Córdoba. Mete el gol en La Plata. Siempre, o sea, Nacho, jugando el titular o jugando 30 minutos o 20 minutos, algo te da. Exactamente. Es el tema de que Nacho hoy será un jugador de rol en donde, bueno, puede que... Bueno, hoy jugó bien. Hoy jugó bien. No es que rescatamos algo. No, no, claro. Tuvo un año, Nacho tuvo un año malo. No nos podemos quedar con lo que acaba de emocionar Totti. Nacho tuvo un año malo, definitivamente. Al margen de lo que hizo, lo que acaba de marcar Totti, uno no espera solamente eso de Nacho. Y creo que hoy, de acuerdo también a la información que teníamos, que se habían sentido sorprendidos los del cuerpo técnico con el andar de Nacho en la pretemporada, bueno, hoy lo terminó de demostrar y de ratificar. Creo que es un futbolista recuperado y es alguien que tiene mucha experiencia para lo que le falta a River en el resto del año. A ver, le propongo este juego. A ver, juguemos a que todos... El brasileño Bebeto está tremendo. Todos somos el director del diario Olé. Sí. Metámosle un título a la tapa de Olé. Yo le pongo Triunfazo con Ayudín. Vos, Tano, ¿qué le pones? Yo le pongo Sobremesa. Sobremesa. ¿Vos, Nachito? Gizbak. Gizbak. Guasón, ¿qué título le pones? La mano de Gallardo. Muy bueno. ¿Vos, Turco? Gallardo recuperó el VAR y el Ayudín. Bien. ¿Y vos, Tano? No entra, no entra, Turco. A ver, yo... Entro toda, ¿eh? Yo para titular... Esta, hoy sí entro toda. Pondría, pondría... Sí, con mano. Sí, me gusta. Volvió el muñeco. ¿Vos sabés que me encanta? Volvió el muñeco. No puedo, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué sigla querés? No, no. ¿Cómo es? L... LTA. Claro. Ah, está jugando fuerte. No, no. Escuchame una cosa, Turco. No, no. Turco, decime una cosa. O sea, el oftalmólogo de tu barrio, que lo puede atender a Nacho mañana, ¿tiene un turno para el Tanito Centro Cielo también? Dios mío. También, sí, sí, también. No me imaginé este panorama. Yo dije, bueno, hoy vengo. Nos vamos a florear. Tanito... ¿Qué prepara tenés, Tanito? ¿Cómo? Tanito, ¿qué prepara tenés? Ahora no le vamos a pasar el chivo. No le vamos a pasar el chivo. Con lo que cobra. Claro, con lo que cobra. Olvidaste. ¿Eh? Pero él... Bueno, no importa. Seguramente la tiene la prepaga, ¿no, Turco? Al Tano. Sí, sí, cubre todas las prepagas, las obras sociales. Se hace un descuento, un dos por uno. Va a Nacho y el Tano, por uno. Toti, tiene los colores de... La bandera tiene los colores de River, de mi prepaga. La bandera tiene los colores de River. Ah, mirá vos. Mirá vos. Bueno, Tanito, decime, ¿qué equipo para vos pone el martes en Chile? Bueno, yo vengo pensando en un equipo y, bueno, habrá que ver qué hace Mónico. Pero para mí pone Armani, Bustos, Pechela, Paulo Díaz, que hoy se quedó afuera del banco, y Acuña. Después, en la mitad de la cancha, me cuesta creer que vaya a ponerlo a Villagra. Yo digo, se ha pagado tanto por Villagra que para mí hay que utilizarlo. Pero bueno, Craneviter, yo creo que va a estar acompañado. No lo veo a Santi Simón de doble cinco. Y yo lo veo a Villagra, no sé. Todavía no termina de, por ahí, convencerlo al muñeco. Después Simón por derecha, seguro. Mesa por izquierda, seguro. Borja, seguro. Y yo pienso en un colidio atrás de Borja. Hoy no me gustó Echeverry. A mí me gusta más como Echeverry como una opción desde el banco y Mastantuono de entrada. Que lo haya reservado a Mastantuono. Y puede llegar a ser una posibilidad, pero para mí es un partido muy caliente. Y yo, si soy el entrenador de River, lo pongo a Vareiro afuera del área para abastecer a Borja. Pero me parece que el muñeco lo va a terminar poniendo a Colidio. Bueno. Pará, y el medio lo arma Simón, Craneviter, Mesa y quién más. No, Mesa por izquierda yo lo pongo a Villagra ahí de doble cinco. Ah, Villagra de doble cinco. No quiero dejar de marcar que me gustó cómo ingresó Lanzini, ¿eh? Me gustó cómo ingresó Lanzini. Sí, sí, los pases que metió y todo. Sí, hoy fue un... ¿Y Klaus? ¿Se quedó a jugar? Hoy fue un partido donde todo el equipo jugó realmente bien. Yo tal vez probaría con alguna sorpresa de Solari. Para poder tener velocidad por las puntas. En lugar de un colidio. Pero me parece River titulares tiene 13, 14 titulares. Dependerá después del esquema que vaya a querer poner. A ver, el talo recién decía. Para mí el arquero de la defensa, no hay dudas. El del cinco, ahora con Alario... Aliendro, perdón. Con Aliendro recuperándose. Las opciones no son muchas. Tenés tres cinco para dos posiciones. Y después de mitad de cancha para adelante están las variantes. No tenés tres cinco, Nacho, ¿eh? Porque la Sagra, Fonseca y Carvillo... ... para Gatoni hoy, ¿no? Sí, claro, sin duda. Eso que sea diez minutos... Un mimo para Gatoni. Sí, que bueno, que Gatoni está por encima de esa bala. Eso es lo que se ha demostrado hoy. Porque esa bala no fue convocado. Pero digo, a Alancini le gusta jugar de doble cinco. A Simón lo ha utilizado de doble cinco, que para mí igual no rinde. Pero en virtud de que va a ser un partido que me parece caliente... Bueno, salí con dos cinco, ¿no? Con uno que se ha inventado o que pueda jugar de... Para mí, cuando River, sí, juega de local... Pero, ¿qué te demostró con Independiente? Poniéndote la Fonseca y Cranevita y después sacando a Cranevita y dejándole a Fonseca. ¿Qué te demostró ahí el muñeco? ¿Te pongo a vos Fonseca porque no te voy a utilizar más? ¿O no? ¿O te pongo a vos Fonseca porque confío en vos y podés llegar a ser el doble cinco junto a Cranevita en la Copa? Si no lo probás, no lo vas a ver nunca. ¿Y por qué jugaría a Villagra? Y quiero ver si podés jugar al lado de Cranevita en la Copa. Digo... Pinto, mientras esperamos la palabra de Napoleón. Preséntame, Ale, con NSX al turco un título de Boca y juega mañana al Clásico de Avellaneda, por favor. Conseguí el nuevo modelo de Notebook NS. Hola gente, hemos llegado al final del video. Suscríbanse, hay mucha gente que no está suscrita en nuestro canal. Es completamente gratis. Denle me gusta, comenten. Y acá les dejo la lista de toda la gente que da una mano al canal. Este canal está completamente desmonetizado por razones obvias. Subimos radio, subimos programas de radio y no es contenido propio. Les agradezco a todos lo que hay que dar una mano. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Que tengan un muy buen día. Muy buenas tardes o muy buenas noches cuando nos estén escuchando. Gran abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!